Hola a todos, mi nombre es Estefanía Castillo, soy cofundadora de International Conference Perú, ICP, asociación civil que viene trabajando hace más de tres años en la promoción de debates de modelo de Naciones Unidas en el Perú a nivel universitario y escolar. En esta oportunidad somos partner de la Universidad Privada de Nororrego en la realización del primer modelo de Naciones Unidas a nivel Trujillo, UPAO MUN 2019. ¿Qué es un MUN? Un modelo de Naciones Unidas es una simulación de una reunión del organismo con el mismo nombre en el cual los estudiantes toman el rol de un país o una institución, cada uno con sus prioridades y sus intereses para resolver un problema propio de Naciones Unidas, es decir, lo que realiza Naciones Unidas en la práctica se realiza en una simulación de debate a nivel escolar. Nosotros como ICP venimos promoviendo hace más de tres años la participación de diferentes colegios en los modelos de Naciones Unidas más grandes del mundo. Desde el 2017 hemos participado todos los años en el modelo de Naciones Unidas de Harvard y este año vamos a tener una delegación participando en el modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. El principal objetivo es el desarrollo de las habilidades blandas. Por un lado tenemos la capacidad de empatía ya que el alumno toma el rol de un país que no es el suyo y por otro lado tenemos las habilidades de cooperación y negociación ya que los alumnos van a trabajar en conjunto con otros estudiantes de otros colegios para resolver un tema que se va a discutir. ¿Qué necesitas para participar en UPAO MUN? Lo primero que se necesita es muchas ganas de aprender y participar. La actitud es primordial en un modelo de Naciones Unidas. Por otro lado debes estar cursando cuarto o quinto de secundaria y tener interés en informarte sobre temas internacionales y regionales. Es un plus que cuentes con habilidades como oratoria, capacidad de síntesis y trabajo en equipo. Pero no te preocupes si sientes que tienes que reforzar alguno de estos puntos UPAO MUN desarrollará talleres previos al evento. Bueno los invitamos a participar ya que va a ser una experiencia muy enriquecedora para los alumnos escolares donde podrán trabajar e interactuar con estudiantes de otros colegios de Trujillo de la mano de estudiantes universitarios de UPAO. Van a poder ver temas específicos de Naciones Unidas de relevancia mundial y por primera vez UPAO MUN será el pionero en desarrollar dos comités que aborden temas de problemáticas regionales. Esperamos que tu colegio sea uno de los 15 equipos que participará en la primera edición de UPAO MUN 2019.